Hola, ¿qué tal? Soy Miller Quiñones y nos encontramos con la guapa Ana Paula, la muy, muy del Ecuador. Cuéntenos su experiencia dentro del HIC de Tapacho. Bueno, realmente muy contenta, muy contenta con todo lo que se ha realizado. El trabajo realmente ha sido maravilloso. Trabajar con ellos es tan fácil, es tan lindo. Creo que hemos formado una familia. Yo recién entré, hace poco que entré en esta familia hermosa de Tapacho. Pero me siento como en casa. Aquí está la canción que suena y realmente es súper pegajosa. Así que la disfrutamos mucho. Fácil trabajar con su mamá. Sí, 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 totalmente. Ella es mi profesora. ¿Su guía, su guía? Es mi guía, es maravilloso. Es un poco intensa, pero no importa. Yo la amo con mi vida. Ana Paula, un de la barriga, tápete las orejas. Sí, no, pero es un honor trabajar con Ana Bulhubasich. O sea, más allá de mi madre. Es Ana Bulhubasich y ella tiene un historial impecable en su carrera. Así que es digno de admirar y es un ejemplo a seguir. Ana Paula, ¿se viste hoy de Tapacho? Hágamele un tilt, por favor. Guapa Regia. Ella, como siempre, la muy, muy del Ecuador. Un saludo para todos los televidentes de Música Talento S. Sí, un saludo para Música Talento S. Les mando un beso enorme y gracias por todo el cariño. Gracias por ver el video.